Operaciones con fracciones para tercera de eso 2 dividido 1 sexto más 1 medio elevado a menos 1 menos 3 por 1 más 1 medio elevado a menos 1 Lo primero que tengo que hacer es lo que hay dentro de los paréntesis, ¿vale? 2 dividido ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 2? Pues aquí sería un sexto y aquí si pongo un 6 debajo, que tengo que poner arriba para que sea equivalente a 1 medio Bien elevado a menos 1 menos ¿Cuánto es 1 más 1 medio? ¿No os han enseñado el truco? ¿Cómo? Y ahora el toque to es que no sabéis la regla más bonita de las matemáticas A partido B elevado a menos N es lo mismo que B partido A elevado a N O sea que si el exponente es negativo hay que darle la vuelta a la fracción Entonces Esto lo voy a borrar Está hecho ya 3 medios 4 sextos 4 sextos que es por cierto 2 tercios hay que simplificarlo ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí Lo que voy a hacer ahora Lo que voy a hacer ahora es darle la vuelta 2 tercios le doy la vuelta es 3 medios y 3 medios le doy la vuelta es 2 tercios Esto sería 2 por 2 4 entre 3 por 1 es 3 4 tercios menos 3 por 2 es 6 entre 3 es 2 ¿Cuánto es 4 tercios menos 2? Aquí aunque no lo veáis hay un 1 ¿Vale? Entonces 2 partido 1 es lo mismo que 6 tercios y 4 tercios menos 6 tercios ¿Cuánto es? Ya está Venga Siguiente Siguiente